Bienvenido una vez más a esta tu sección, Conociendo Nuestros Líderes. Estoy acompañado de alguien que considero colegas y amigos, pero voy a permitir que sea este gran líder que nos cuente quién eres. Puedes hasta decir de dónde eres también. Gracias Isaac, qué bueno estar contigo en este momento. Sergio Romero es mi nombre. Y sí, vengo de Argentina, aunque el señor ya me ha perdonado. Y eso es importante. Tremendo. Gracias Sergio por tu liderazgo. Sabemos que has tenido un largo ministerio. En breves palabras, ¿cuántos años llevas del ministerio y en la capacidad que Dios te ha permitido servir? Llevo 36 años en el ministerio ya. ¿No lo parece? No, pero sí. 36 años sirviendo en diferentes países, desde Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, los Estados Unidos. Obviamente con nuestras conferencias regionales van a ser 10 años. 10 años. Sirviendo a nuestro Dios como director multicultural. Hace 8 años como presidente del caucus hispano de las conferencias regionales. Dirigiendo las reuniones de PELC, ayudando en la organización. Así que esa es mi trayectoria. Bien, eso es un poquito, pero les voy a añadir un poquito más. Sergio Romero es nuestro representante hispano en la junta de Boros Trosti de nuestra Universidad Oxford. Así que te agradezco también por todo lo que haces, por nuestros estudiantes hispanos, por los programas que tenemos. Y me muevo a los desafíos. Sé que son muchos, pero al menos un desafío que consideres que en tu largo ministerio lo consideras como uno de los más grandes. Probablemente el más grande de todos es dejar que cuando la gente nos vea, vea a Jesús. Siempre digo, probablemente el único Jesús que muchas personas verán en la vida es a nosotros. Así que tengo que luchar cada día para asegurarme que cuando la gente me vea a mí, no vea a mí, vea a Jesús. Y eso es un, tomando las palabras de Pablo, cada día muero. Para que vean a Jesús, no a mí. Si me ven a mí, no sirve. Mira, yo agradezco este tiempo que siempre tengo de compartir con ustedes. Y yo sé que muchos de los que van a escuchar van a recibir estos consejos, pero yo aprendo. Yo aprendo cada vez que veo como Dios ha guiado a ustedes líderes por tantos años. Y al menos a mí me da esperanza que el mismo Dios que estuvo con ustedes, el mismo Dios que estuvo con el argentino, estará con este cubano también. Amén. Gracias, Sergio, por tu ministerio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te continúe dando fuerza para seguir adelante y bendiciéndonos de la manera que lo estás haciendo. Gracias, Isaac. Gracias, familia. Y les pido algo. Cada vez que vean a alguien en necesidad, deténganse para ayudarlo. Ese es nuestro ministerio, de acuerdo a Mateo 25. Gracias.